Este martes el diputado federal Irineo Molina Espinosa hizo el anuncio oficial del rejuso de las tarifas de energía eléctrica para los municipios de Tuxtepec, Lomabonita y Valle Nacional, con lo cual se verá una disminución del pago por ese servicio en los habitantes de estos tres municipios. Se nos notificó hace unos días el cambio de tarifa eléctrica para los municipios de Valle Nacional, para el municipio de Lomabonita y para el municipio de Tuxtepec. Valle Nacional pasa de la tarifa 1A que tenía a la tarifa 1B y Lomabonita y Tuxtepec pasa de la tarifa 1B a la tarifa 1C. Y esos son los oficios de notificación que creo que ya les entregaron a cada uno de ustedes, donde se notifica que a partir de este momento y que se verá reflejado en el siguiente recibo de energía eléctrica en la parte superior, verán que ya viene una nueva tarifa y por lo consiguiente un mejor subsidio por parte del gobierno federal. ¿Cómo funciona? Si ustedes checan, su recibo de energía eléctrica viene calculado el costo a partir de algunos rangos. La tarifa 1A había un subsidio hasta 150 kW por hora o 300 kW bimestral, el recibo de energía eléctrica se paga cada dos meses. La tarifa 1B tiene hasta 225 kW mensual y hasta 450 kW por hora con subsidio. Y la tarifa 1C pasa hasta 450 kW mensual. El municipio de Valle Nacional estaba en la tarifa 1A y pasó a la 1B, mientras que Tuxtepec y Lomabonita pasaron de la 1B a la 1C. Esto quiere decir que el margen para el subsidio que el gobierno federal otorga se amplía beneficiando hacia la mayoría de los pobladores de estos tres municipios de la cuenca del Papaluapan. Cuando estábamos en la tarifa 1B, al momento que encendía el crimen, el ventilador, el refrigerador y recibía su recibo mensual, se dan cuenta de que hay un excedente. Ese excedente es cuando te pasas del límite subsidiado. Cuando estábamos en 1B, como era hasta 450 kW, a partir del kW 451 o 52 y en adelante, se te cobraba a precio normal y te respetaba el rango subsidiado. Pero había otra sanción adicional. Hay una tarifa que es la tarifa DAD, que es para el alto consumo. Cuando estábamos en la 1B, teníamos hasta 800 kW bimestrales. ¿Qué pasaba cuando nos excedían los de los 800 kW bimestrales, que muchos de ustedes probablemente se excedieron? La tarifa aumentaba mucho más. Y tenían los pagos de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 hasta 8.000 pesos, porque ya en ocasiones no se los respetaba ni el subsidio. El legislador federal aclaró que la mayoría de los pobladores tienen un consumo mayor al subsidiado por el gobierno federal. Por ello, con este reajuste en la tarifa, se verá una disminución en el pago en el siguiente recibo que llegue por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Con este cambio a la tarifa 1C, más que nos ayudan con el rango que aumenta hasta 900 kW bimestrales, que va a ser muy difícil que alguien se exceda de los 900 kW, y la tarifa o la sanción se eleva hasta 1.700 kW, que va a ser casi imposible que alguien entre a esa tarifa de alto consumo. Sería doble la ayuda al pasar a la tarifa 1C, que es la que se nos asignó en ese momento. Yo me siento muy contento de haber sido parte de este gran cambio requerido por el pueblo de Turcepec. Más allá del tema de justicia, nos apegamos a los reglamentos establecidos en este momento por la Comisión Federal de Electricidad, que sin lugar a dudas va a ayudar a mucha gente. Tal vez no a la totalidad, porque aquellos que siguen estando dentro del rango no van a ver la diferencia. Quienes van a ver las diferencias son aquellos que se excedían del consumo establecido por la tarifa, que son miles de personas aquí en la cuenca del Papá López. Este reajuste, dijo Irineo Molina, se dio luego de un análisis e investigación minuciosas, pues las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad se basan en las temperaturas promedio que persisten en distintas zonas del país. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.